de Argentina en el Mundial de Qatar. Tras el pitazo final, el Divo Martínez se acercó a Mbappé que estaba hundido en el césped. Un gran gesto del guardameta argentino con su máximo verdugo en la final. Mbappé marcó 3 goles, llevó a su selección hasta los penales, puso en jaque a Argentina pero no le alcanzó. El Divo Martínez sabe que la rivalidad termina cuando se da el pitazo final y por esta razón tuvo este gran gesto con Kylian Mbappé. Antes de la premiación, las cámaras han captado el momento exacto cuando Mbappé felicita a Messi y a Scaloni por el título. Mbappé esperaba ser llamado para recoger el premio de goleador del Mundial y en esa espera fue que se encontró con Messi a su lado. Un gran gestor francés que a pesar de estar completamente hundido, reconoció y felicitó a su rival y compañero en el PSG. Otra de las imágenes importantes de la jornada sin duda es el abrazo de Leo Messi con su madre. Cuando Messi estaba celebrando en el campo, alguien lo abrazó por la espalda y cuando el argentino se da cuenta de que se trata de su madre, reacciona inmediatamente. Y hablando de imágenes, la postal que sin duda emociona a más de uno es la del Kun Agüero celebrando como uno más de la plantilla. El argentino alzó la Copa del Mundo y fue parte de los festejos. De hecho, en una de las intervenciones de la selección argentina para las redes sociales, el Kun estuvo presente y se acordó de DJ Mario y le mandó este mensaje. Ese y Mario, Ese y Mario, que voy a alentarse por Brasil. ¿Voy a alentarse por Brasil? ¿Argentina? Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!